Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les hablaré sobre el realismo mágico. Se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, en los años 60. Este estilo nace en ese tiempo porque se dieron muchos acontecimientos. Surgió gracias al apogeo de la revolución industrial por dos discrepancias, la tecnología y la superstición. Se dio a la consolidación del capitalismo y la burguesía. Con ello nace el proletariado, al igual que nacen los pensamientos positivismo, marxismo, anarquismo. Se da el desarrollo de las clases sociales, pero junto con esto florece la injusticia social. El realismo mágico es un estilo literario. Fue empleado por primera vez en el crítico alemán especializado en arte, Franz Röhr, quien dio idea a esta expresión. Para referirse a una pintura que se refleja la realidad modificada. Las principales características del realismo mágico son Reacciona al romanticismo, deja atrás lo subjetivo y emocional, busca la objetividad y lo radical, relata el comportamiento humano y la realidad tal como es, presenta el mundo burgués y expone los problemas de la vida cotidiana. Su principal interés es el hombre, un individuo y la sociedad. Utiliza un lenguaje coloquial y cotidiano para desarrollar su actitud crítica ante la injusticia social. Predomina el género narrativo y consolida la novela. Las principales características que suelen aparecer dentro de las novelas del realismo mágico es que se contiene la integración natural de los elementos mágicos o fantásticos de la narración de elementos naturales. Casi nunca he explicado. El papel del narrador es mostrar lo irreal como lo natural. Sus personajes son inconscientes, de la dimensión trascendente de la existencia. Su valor por muerte como elemento primordial, que une un discurso sin apenas se nota. Tiene el enfoque metafísico del tiempo y del espacio. Los personajes pueden morir y luego volver a vivir. No se puede hablar de literatura latinoamericana sin nombrar el realismo mágico, porque desde el boom latinoamericano hasta nuestros días, ellas se han nutrido de elementos pertenecientes a la fantasía. Sus autores fueron Sus principales obras fueron Con su obra ficciones Con la guerra del fin del mundo Testimonio sobre Mariana y los recuerdos Con Elena Garra Ahora y la muerte de Artemio Cruz Con Carlos Fuentes Con el bestiario de Aislin Laura Gallego Con cien años de soledad y la crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez Agua para chocolate De Laura Esquivel Los más conocidos en este estilo literario son Gabriel García Márquez Con su obra cien años de soledad Y ahora Esquivel en como agua para chocolate García Márquez demuestra con éxito La técnica del realismo mágico Con una integración experta De la fantasía Y la realidad Y la descripción peculiar De los acontecimientos Y los caracteres Cien años de soledad Nunca pierde su capacidad De sorprender y de cantar En cualquier tema Que leemos en cien años de soledad Nos damos Cuenta Rápidamente Que podemos contar Con inesperado El colorido Lo original Como agua para chocolate Usa la comida Y el cocinar Para mostrar El realismo mágico Empieza al principio Cuando Tita hace la torta De la boda Para su amante Y su hermana Ella no puede expresar sus emociones Ni a su madre Ni a su hermana Pero sus lágrimas Derramadas en la masa Transmitirán sus emociones A todo aquel que la pruebe El efecto del realismo mágico Resulta expresado En la enfermedad En toda La gente que la come Estos sienten el dolor Y la tristeza Igual que si Acabasen de perder A su amante Aunque los dos libros Usan el realismo mágico Diferente El uso tiene el mismo efecto En ambos La mezcla de lo fantástico Y de lo efectivo A través de las novelas Mantienen siempre en el borde Siempre en un estado de anticipación Imaginativa de los esquemas Y de las acciones Que son la fuente Constante de la Diversión La novedad Y el placer